ahora yo voy a pasar a la sala para saludar a mis compañeros a la querida diana alberto a la este vacío este silencio lo lleno yo porque en otros programas de poner una música una cosa pasa un sitio otro pero los tengo que llenar yo usted sabe allá que media tan chula traemos hoy bueno son verdes en los tribunales bueno no se dan cuenta bueno alberto en el pueblo dominicano ha recibido con muchísima alegría en las redes sociales por lo menos que es las reacciones que he podido que hemos podido captar la decisión de ese juez de no homologar ese acuerdo por entender que no era no había sido correcto el procedimiento pero nosotros que no entendemos de todos esos términos nos agarrábamos las manos así nos estábamos en la oficina esta mañana te acuerdas esperando a ver cuándo dice algo que nos suene algo familiar entonces si oímos algunos términos familiares que tú habías mencionado una vez aquí y también por supuesto después nos dimos cuenta que como él dijo en un símil es como agarrar un test de cilantro para curar a un enfermo grave excelente símil excelente ciertamente el juez josé alejandro vargas ha emitido una sentencia en la que ha dicho que el procedimiento utilizado por la procuraduría general de la república no fue el correcto el procedimiento inclusive en la sentencia no sé si han tenido la oportunidad de ver la marca en negritas que es el procedimiento lo que significa que el juez no pretende de alguna forma criticar el acuerdo o invalidar el acuerdo o ni siquiera entró en los detalles del acuerdo sino que por el simple procedimiento no podía ser de eso hablaremos más adelante no entró en el detalle del acuerdo al día de hoy no conocemos el acuerdo pero en la sentencia hay algunos aspectos que nos permiten saber qué dice el acuerdo pero antes de eso vamos a explicar qué pasó recuerden que el 21 de febrero perdón el 21 de diciembre se firma un acuerdo entre la procuraduría y o de brech donde se reconocen sobornos obviamente porque esto ya había salido a la luz pública en ocasión a declaraciones que había dado o de brech en los estados unidos donde se había entregado en 92 millones de dólares a funcionarios en república dominicana a través de un agente comercial eso esa parte es importante porque a recogerlo el acuerdo o lo que se por lo que pretendió la fiscalía fue llevar la procuraduría general de la república fue llevar este acuerdo para que sea homologado por el juez que dice el juez no en el caso del té del té de cilantro ancho parece tan interesante y inclusive tiene que ver con lo que decías maricela la el derecho dominicano tiene tiene una profundidad y tiene una terminología propia de los derechos de cualquier parte del mundo pero en este caso es el derecho francés que tiene una terminología que a veces digamos que se aleja un poco del día a día en términos como usucapión que son términos que cualquiera digamos que asombrarían son términos utilizados en el derecho y por eso cuando me envías el audio yo entiendo por qué me habías dicho que la mitad no se entendía porque usa términos muy técnicos pero el juez lo explicó muy bien durante la audiencia y para que la gente en la casa lo pueda entender los que no son abogados él decía que no sé que es como que se le llevara a un médico un paciente donde se le dice mire doctor este paciente tiene una enfermedad terminal digamos cáncer hay que darle un té de cilantro ancho evidentemente el cáncer no puede ser utilizado el té de cilantro ancho no puede ser utilizado para tratar una cura para eso entonces a qué viene ese ejemplo al caso bueno que el juez dice no puedes conciliar un tema tan grave primero no puedes conciliar porque solamente puede conciliar el creyente y en este caso y la víctima la víctima quién es el creyente exactamente bueno eso lo podemos decir que no ha habido una querella no hubo una querella previa y ese es parte del razonamiento que yo quiero que nosotros podamos asumir al final que yo vuelvo a decirte lo mismo que te dice te dije el 6 de febrero y es que la salida a esta situación es una querella pero lo vamos a ver más adelante entonces en la decisión lo que dice es tú no puedes porque la ley dice que solamente puedes puede haber conciliación en cinco casos que son cinco casos muy sencillos son contravenciones caso de homicidio involuntario caso de acción privada que la misma ley ha dicho mira como esto es una cuestión tan sencilla como la difamación por ejemplo nos ponemos de acuerdo o más bien que lo acuse directamente la persona porque yo no quiero usar los recursos del ministerio público para una cuestión tan sencilla como la acción privada o aquellos casos de una acción pública instancia privada eso significa que solamente es el afectado puede decirle al ministerio público mira me ha afectado no a los casos de acción pública entonces lo que dice el juez en términos prácticos es mira tú no puedes irte por la vía de la conciliación primero porque no eres ni creyente ni víctima en el ministerio público y segundo porque los casos en los que puedes hacerlo son casos mínimos y esto es un caso muy grave eso es lo que no es hablable no es hablable no porque el artículo 410 y 416 del código procesal penal establecen las decisiones que se pueden apelar el artículo 410 dice que sólo se pueden apelar las decisiones del juez de pasos o del juez de la instrucción que es el caso del juez josé alejandro vargas en los casos que expresamente establece el código o sea que no está abierto y la apelación de la sentencia solamente está abierta para los casos donde hay condenación o absolución no hay apelación ahora o de brech había adelantado 30 millones de dólares según dijeron ellos y dijo la procuraduría qué pasa con este dinero hay que devolver bueno lo que pasa es que no tenía facultad la procuraduría general de la república para aceptar ese dinero sin haber llevado el acuerdo bajo los términos del código bueno hay que ver si se lo entregó si lo tenía una caja fuerte esperando que se homologara para entregarlo hablando de ese tema hay otra cosa que no hemos tomado en cuenta república dominicana hace un acuerdo como de brech en el cual se le van a pagar en ocho años pero el dinero de la construcción de punta catalina hay que pagarlo en los términos acordados o sea que lo que ellos no hacen a nosotros es decir esos 92 mil dólares hiriendo la fibra más sensible de una sociedad que es sobornar a sus a sus servidores públicos así es nosotros lo hacemos ellos lo pueden pagar en ocho años pero no cuidado los pagos el punto que hay que pagarlo inmediatamente entonces si podrían someter otro acuerdo mediante otro procedimiento sí de hecho el juez josé alejandro vargas lo que dice precisamente es eso es lo que llamamos en derecho un arrugón público porque le dice mira ustedes debieron haber sometido este acuerdo a una riguridad una rigurosidad jurídica mayor hoy eso es eduardo jorge prats tremendo abogado del asesor del acuerdo si lo que pasa es que esto no esto está por encima de eduardo por encima de miguel sí pero si más nosotros es un problema de sociedad pero ahora es importante decir que cuando muchos juristas valoraron como positivo el acuerdo no se conocía cuál era el proceso no no pero no se conocía cuál era el procedimiento que habían utilizado para someter ese acuerdo que es el argumento que utiliza hoy el juez que josé alejandro vargas porque eso no salió publicado en la nota de prensa de la procuraduría y tampoco sobre las cosas que dijeron del acuerdo que no es el acuerdo en extenso así es pero no solamente esa parte sino el hecho de que fue declarado complejo no sé si tú recuerdas que sería el término que me sonó de caso complejo que lo supimos que habían ellos lo habían declarado caso complejo el juez lo había declarado y nunca se publicitó nunca lo supimos pero la la procuraduría le dice el juez a ella que escogió un camino inadecuado y cuál es el camino que ellos pueden que ellos pueden hacer ahora ellos pueden ellos pueden utilizar dos caminos bueno no quiero dar la idea ahora pero lo que le queda lo que le queda abierto es la suspensión con la suspensión condicional del procedimiento o el juicio juicio penal abreviado en ambos casos tendrán que hacer público el acuerdo y tendrá que haber una audiencia pública o sea que tiene la desventada me parece muy justo que todos sepamos pero la suspensión del procedimiento se puede hacer entre uno y cuatro años después de la última no modificación al código procesal penal lo que significa en términos prácticos es que ellos tendrán un acuerdo por ocho años pero ya en cuatro años se extingue la acción penal aunque significa que no hay ninguna obligación de ellos cumplir porque porque a los cuatro años ya por la por la control de la duración máxima del proceso los procesos penales no pueden durar república americana más de cuatro años pero hoy en el caso de jordi vera tiene siete años en la justicia pero ciertamente lo que pasa que eso depende de si ha sido promovido en este caso si el si la si el querellado es decir la parte acusada promueve digamos que aplazamientos entonces se extiende la medida la misma medida que hizo los aplazamientos mientras por ahora mucha gente puede estar diciendo y vamos a cerrar con esto ya perdimos 184 millones de dólares no es cierto de hecho yo tenía ese razonamiento conversando con un amigo tenía ese mismo razonamiento no teníamos 184 millones de dólares tenemos la declaración de que hubo 92 millones de dólares entregados a funcionarios dominicanos y no sabemos ni quiénes son los funcionarios como si que lo tienen que devolver los 92 98 no queremos el dinero lo que queremos gente presa y que devuelva por tres años después a disfrutar de la hora ahora que el juez ha rechazado ese acuerdo que era bastante suave o acomodaticio para para odebrecht para odebrecht no está la procuraduría en una mejor posición para negociar algo mejor bueno es que ya la procuraduría ha firmado un acuerdo si ya lo sé pero se lo rechazaron ya ese acuerdo no sirve tendrían que hacer otro no de hecho no de hecho es lo que aplicaba de hecho utilizar ese acuerdo para hacer una suspensión condicional de procedimiento o un juicio penal abreviado cuál es mi recomendación que no me puedo no nos podemos ir sin yo hacerla ok dejemos de pedir fiscales independientes y la intervención de la organización de las naciones unidas estas estas entidades deben unirse y poner querella para que sean parte del proceso porque porque ni en la suspensión condicional de procedimiento ni en el juicio penal abreviado podrá tomarse ninguna decisión sin preguntarle a los querellados o hacer acuerdo de hecho en la audiencia de hoy estaba manuel jiménez que fue que se querelló contra odebrecht y en el día de hoy también luis abinader anunció que su equipo de abogados estaba ya preparándose para para someter una querella contra odebrecht organizarse y muchos creyentes muchos estarán con derecho pero que no hay que hacer pero que no hay que ser un político ni ser un partido para que no 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 de hecho lo que cualquiera así es cualquier persona puede hacerlo yo insto por esta vía a participación ciudadana a finjos a que lo hagan que participan a que se agrupen y pongan una querella porque eso va a ser una piedra en el camino para para la continuación de esta bueno pues muchísimas gracias alberto siempre quedamos corta el tiempo todos estos temas no que si nos llevamos de los abogados de los abogados le damos el programa entero pero es un tema importante que tenemos que nosotros aprender a manejar aunque no somos abogados no somos letristas no sabemos de estas cosas pero bueno podemos entender algo así lo importante es que como ellos querían y a nosotros no nos gustaba pero que en qué posición que del presidente danilo medina después que en el discurso del lunes del 27 de febrero ponderó como positivo ese acuerdo y ahora el juez dijo eso no 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 es abogado pero ellos estaban contando con eso y no debieron poner todos sus huevos en ese acuerdo muy mal el ministerio público lo que tiene que hacer es investigar para que pueda someter penalmente eso es lo que tiene que hacerlo que mal asesorado el presidente vamos a decirlo así señores regresamos después de la pausa aquí nash la abogada estará david muller estarán y los hermanos perdón el complejo de gestar de la señora muller cuando regresemos de la pausa también nuestra soy la de león tenemos noticias importantes también en el mundo del espectáculo hoy vamos a dar a conocer los presentadores y ya no lo saben de los soberanos de los premios soberanos y muchas otras cosas más que están por ahí en el mundo del espectáculo ya regresamos